Bien, vamos a hablar como todos los miércoles de, vamos a estar como todos los miércoles en nuestro consultorio jurídico, por supuesto, vamos a hablar de un tema importantísimo de actualidad que tiene que ver con los taxis por aplicativo, sobre todo por estos hechos delictivos que se han perpetrado a bordo precisamente de estas unidades que supuestamente son seguras o nos deben ofrecer más seguridad, digamos, que las unidades que no se pueden encontrar en la ruta o por la calle. Así que vamos a analizar las responsabilidades que pueden recaer precisamente en estas personas, en estos conductores o en la propia empresa cuando se cometen actos ilícitos en estas unidades. Estamos ya aquí en los estudios con el doctor Gonzalo Hidalgo, a quien agradecemos por supuesto su presencia. ¿Cómo está doctor Hidalgo? Total, muy buenos días Luis, un gusto estar aquí para compartir mi opinión respecto a este tema que es de mucho interés. Muy sensible, ¿no? Sobre todo por esto último que hemos visto, estos casos de secuestros, de robos al paso, hasta de violaciones, eso también contra mujeres, ¿no? Bueno, primero, ¿está regulado o no está regulado este sector puntual de taxis por aplicativo? En la realidad nuestro ordenamiento jurídico penal no tipifica específicamente una responsabilidad penal respecto a las situaciones que se están dando. Teniendo en consideración que nuestro código penal no brinda una responsabilidad penal a una persona jurídica, porque la persona jurídica es un ente abstracto. Es decir, es un poco incoherente decir que uno puede privar de su libertad a una persona jurídica. Claro. Pero sí el artículo 105 del código penal establece consecuencias accesorias que son aplicables a la persona jurídica. Que le alcanzan, digamos, a la empresa. El análisis y el debate respecto a este punto es determinar si es que la conducta realizada por estos conductores que trabajan en estas empresas de aplicativo enmarquen ese tipo penal a efectos que la persona jurídica, llámese taxi Uber VIP, puedan ser susceptibles de esta consecuencia accesoria, ¿no? Correcto. Vamos con un ejemplo gráfico. Este caso de esta mujer que hace poco denunció haber sido violentada sexualmente a bordo precisamente de esta unidad por un conductor. En este caso, ¿quiénes son los responsables de este delito? En primer punto, el derecho penal es un derecho individual. El primer culpable es la persona que ha ocasionado este delito, no ha querido violar. El conductor. Ahora, en base al artículo 105 del código penal y para que la empresa pueda tener una responsabilidad penal específica, se tiene que probar que la empresa como empresa dio facilidades para que esa persona cometa ese hecho delictivo. Si es que la empresa no ha dado facilidades para que cometa ese hecho delictivo, no puede haber una responsabilidad penal. Te pongo un ejemplo, como se ve en el tema del lavado de activos. A ver. Muchas veces se tiende a lavar dinero constituyendo empresas para blanquear el dinero. Correcto. En ese punto sí alcanzaría, porque ese es un medio que se crea a efectos de poder darle un blanqueamiento al dinero. Así es. ¿Me entiende? Ajá. Pero en este punto tendría una responsabilidad penal la empresa siempre y cuando se pueda determinar que la empresa ayudó, facilitó a este conductor a que realice ese hecho delictivo. Claro, pero digamos que este tema de facilitar es un poco polémico, ¿no? O habría que analizarlo, ¿no? Porque obviamente nadie va a crear una empresa para que un conductor vaya y viole o le robe a un pasajero. Pero entendemos que también debe haber una responsabilidad de la empresa en el sentido de que efectivamente se pueda comprobar de que este conductor tenía todos los documentos en regla, ¿no? Que sus antecedentes penales, policiales, en fin, sean negativos y sea una persona idónea para realizar este trabajo, ¿no? Al menos esa debería ser la responsabilidad de la empresa. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones acaba de hacer un pronunciamiento que tiene como fecha para presentar un proyecto de ley en octubre. Ajá. ¿Qué es lo que va a hacer este proyecto de ley? Entiendo yo, de que va a tratar de ser más riguroso con el filtro. Porque como ustedes han podido ver, cualquier persona puede ser taxista. Eso. Manda un selfie, como se dice, puede mandar una placa, es decir, ellos no tienen un conocimiento si el auto es robado o no es robado. No hay un perfil psicológico, no hay un examen psiquiátrico, es decir, no hay puntos que de una u otra manera puedan tratar de prevenir estas situaciones, ¿no? Claro, filtros o candados, digamos, para que la gente que se incorpore a este servicio sea gente digital. Digamos, correcta, ¿no? Y no veamos estos casos. La responsabilidad en que se incurriría a estas empresas viene a ser lo que se conoce como la responsabilidad civil. A efectos de una indemnización que pueda tener la presunta víctima respecto al delito. ¿Netamente monetaria? Netamente monetaria. Ok. Responsabilidad penal como penal, no. Pero entiendo que el proyecto de ley, la idea de ese proyecto de ley debe ser tratar de filtrar más la selección de estas personas, ¿no? Si es que se comete un delito y se puede verificar que la empresa no ha cumplido con los parámetros como del examen psicológico, de licencia que esté vigente, de la tarjeta de propiedad, del SOA, de la característica del carro, de una revisión técnica. Si es que no ha cumplido con esas exigencias, se podría incurrir en una responsabilidad penal que debería en una consecuencia excesoria. Que más que penas de índole penal son temas de índole administrativo. Que viene a ser liquidación, multas, clausura temporal, clausura definitiva. Interesante ese punto, pero aprovechando esto último también para que quede más claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que, digamos, se ha visto violentada en su intimidad, en su cuerpo? Por ejemplo, como una mujer que se sube a este vehículo y termina siendo abusada sexualmente. ¿A quién puntualmente denuncia, tanto civil como penalmente? No, penalmente al conductor. Y en la denuncia debería establecer, obviamente, al conductor, a la empresa y a las personas que resulten responsables. Ya el curso de las investigaciones determinará la responsabilidad de cada persona. Claro. Pero de momento, digamos, no se han visto casos que esto se haya producido con estas personas agraviadas. O sea, digamos que la empresa haya resultado... La palabra no es perjudicada, sino que haya tenido que asumir su responsabilidad ante esta situación. Hasta ahorita he visto en noticias ciertas situaciones así, pero no he visto que haya llegado hasta el final. Porque también desde que inicia la investigación hasta que pueda haber una sentencia confirmada de efectos del pago de una reparación civil, eso demora su tiempo. Correcto. Acá estaba revisando algunos datos, doctor. Se habla, por ejemplo, que el 21% de limeños utiliza a diario este servicio. Precisamente y paradójicamente porque la gente lo considera seguro. Porque considera que es un mejor servicio y también, obviamente, por los precios, por las ofertas que todos sabemos también que a veces lo utilizan. Pero lo que ha ocurrido en los últimos tiempos está desdiciendo este tema. Porque hay hechos, digamos, de inseguridad ciudadana para el pasajero. Entonces habría que regular efectivamente toda esta situación. Y que las empresas no dejen ingresar a cualquiera a este servicio, sino que efectivamente cumplan con el tema de solicitarle el antecedente penal, el antecedente judicial, policial. Que tenga todo en orden, ¿no? El tema del brevete, el SOAT, en fin. El vehículo también que esté limpio, como se dice, o que reúna todas las garantías de seguridad del caso, ¿no? Que eso es importantísimo. Eso se tiene que hacer de inmediato. Y también respecto a este punto, Indecopi también ha hecho un pronunciamiento en el extremo de la defensa del consumidor a tratar de ser más rigurosos a efecto de cuidar y de prevenir cualquier situación hacia el consumidor, ¿no? Que es la persona acá que trata de que pase. Por eso, la finalidad de estas aplicaciones es que uno se sienta más seguro. Así es. Ahora con lo que pasa, uno no se siente seguro ni con las aplicaciones. Claro. Ni con otro tipo de transporte. Claro, porque al final, digamos, no todavía está bien definida la acción puntual de la empresa, ¿no? Porque no sería... porque no es dueño, digamos, del vehículo, ¿cierto? Porque es el conductor quien ingresa a este servicio con su vehículo. Le pertenece la unidad, ¿cierto? Sería básicamente un coordinador, nada más el dueño de este aplicativo, digamos, o esta plataforma tecnológica, ¿no? Hay aplicativos que ni tienes que ir presencialmente a la oficina. Solo mandas los documentos que ellos te piden y automáticamente ya comienzas a trabajar, ¿no? Porque más que se llame una empresa como empresa con toda su estructura, es un soporte virtual. Claro. Por ahí se maneja más o menos todo el tipo de registro y todo lo que se está dando ahora, ¿no? Claro, pero esa es una situación bien cómoda, digamos, para todos ellos, pues, ¿no? Porque pasa algo como lo que estamos viendo y yo no me hago responsable, ¿no? Claro, eso sí es así. Es decir, ellos directamente, como les expliqué, no tendrían una responsabilidad a efectos de probar que ellos sí tenían conocimiento, dieron facilidades para que esa situación se realice. Correcto. Pero sí, sí recomendaría, exhortaría a las autoridades pertinentes que sean rigurosos con este proyecto de ley a efectos de que haya un filtro que trate de prevenir. La idea de estas aplicaciones es que traten de prevenir lo que se viene dando. Y hasta estaba revisando información también y, por ejemplo, se debería definir exactamente si estos aplicativos pertenecen hasta el sector tecnológico o al sector de transportes, ¿no? Porque ahí también hay hasta dudas en ese aspecto, ¿no? Es que la idea... O es de ambos. No, ahorita es el transporte tecnológico. El Estado no tiene injerencia en eso. Ajá. Razón por la cual el Ministerio de Transporte y Comunicaciones va a presentar un proyecto de ley para que esto también pueda ser supervisado por el Estado. Y de esa forma cree más seguridad al consumidor de las personas que son... Por el Ministerio de Transporte, puntualmente. Claro. De momento se considera entonces como de sector tecnológico. Claro. Pero no es lo correcto, obviamente, ¿no? Porque se está haciendo un servicio público por las calles, por las vías principales, tiene que ir, obviamente, a pasar por el filtro, al menos, o la fiscalización del sector de transportes, ¿no? Es la idea del proyecto, que ellos puedan saber y supervisar cómo es que se maneja por dentro ese tema para evitar estas situaciones que son incómodas para todas las personas que utilizan esas aplicaciones. Correcto. Bien, para cerrar, doctor Hidalgo, recomendaciones finales para los televidentes de ATV+. No, es decir, pienso que deberían estar muy, muy, muy seguros de la aplicación que utilizan y como tienen la opción cuando piden la aplicación de más o menos ver la placa del taxi y algunos datos más, automáticamente por Sunar, tú puedes entrar a... por internet puedes entrar a Sunar, puedes googlear la placa para ver si es que de repente tiene orden de captura, de repente si es que tiene alguna multa, de repente si es del carro y para de esa manera, de una u otra manera, filtrar también lo que probablemente o potencialmente podría pasar en una situación de esta. Correcto. Muchas gracias a Gonzalo Hidalgo por estar con nosotros esta mañana y así cerramos nuestro consultorio jurídico.